Si tú te vas, yo quiero hacerte el equipaje Para que nada se te olvide Si tú te vas, para no verme en tu paisaje Si tú te vas, que Dios te cuide Si tú te vas, no he de inventarte ni un reproche Me quedaré solo en mi nido Sé que ni buscaré con quién pasar la noche Pues sé que así yo no te olvido ¿Quién dijo que me voy a enamorar? En cuanto te hayas ido Bien sabes que me voy a despertar Con todo un sueño destruido Si tú te vas, sé que ni un beso voy a darte Pues qué podría significar Si tú te vas, sé que no voy a perdonarte Hasta que acabe de llorar Bien sabes que me voy a despertar Con todo un sueño destruido Si tú te vas, sé que ni un beso voy a darte Pues qué podría significar Si tú te vas, sé que no voy a perdonarte Hasta que acabe de llorar Solo te vas, me先 de llorar Volillar Puede Prode ido